Es un gustazo enorme estar con ustedes, compartiendo esta noche muchos amigos, veo muchos amigos. Kuki, gente de Kirmen, gente de Brazategui. Y quiero decirles que prácticamente me invité solo porque suelo hacer estas cosas cuando está el todillo en algún lado. Yo en cierta ocasión hablando con él, le pregunté si él había tenido alguna vez un ídolo y me dijo que sí, que había sido Bartel. Y yo quiero decirle humildemente que cuando yo empecé a tocar la guitarra, bueno, el todillo para mí era lo más grande que había. Entonces yo quiero decirle, dejarle aclarado que solamente con el hecho de compartir un escenario con él, siento lo mismo que él hubiera sentido compartir un escenario con Bartel. Y yo quiero decirle, no, 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 no. No, 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 no Los Montenegro, el chileno rocas y el loco en Chesal Y en el tú me distraigas que me dio la vida Yo bebí la caña de la realidad Y ando por la huella, y hablando recuerdos Con esta guitarra que traje de allá Y ando por la huella, y hablando recuerdos Con esta guitarra que traje de allá El viejito Herrera Y el indio Lugones, con alguna estrella los dos Andará, allá no hay tranjera, pa' los gauchos pobres Tienen todo el cielo para caminar Y en el tú me distraigas que me dio la vida Yo bebí la caña de la realidad Y ando por la huella, y hablando recuerdos Con esta guitarra que traje de allá Y ando por la huella, y hablando recuerdos Con esta guitarra que traje de allá